¿Cuándo que Zona BI tiene como propósito el estar presentando diferentes tecnologías de analítica de información a los usuarios? No estamos casados con ninguna tecnología. El objetivo es presentar de una manera muy educativa, mostrar las funcionalidades, los beneficios y que los usuarios conozcan otro tipo de soluciones que hay, más allá de las típicas soluciones que ya conocemos. Hay muchas soluciones emergentes, muy poderosas, mucho más poderosas que las soluciones que encontramos en el cuadrante mágico de Gartner, que vale la pena voltear a ver, estudiarlas, ver las funcionalidades. Ese es el objetivo. La vez pasada presentamos Cognos Analytics, que vimos cómo Cognos Analytics puede construir tableros de manera automática a través de todos los modelos de Machine Learning y los algoritmos que tiene, te asiste en la construcción de una manera muy interesante, muy padre. Y ahora en esta ocasión, pues vamos a hablar de una solución que ya tiene tiempo en el mercado, que se llama Yellowfin. Esta plataforma se ha caracterizado por ir avanzando mucho en temas de inteligencia artificial y de asistir a los usuarios. Obviamente trae temas de análisis aumentado, está muy interesante, es una plataforma que está desde el 2013 en el mercado. Obviamente, pues desde hace unos 10 años para acá ha tomado mayor fuerza. O sea, es australiana, Yellowfin, Yellowfin es una plataforma australiana, su sede está en Melbourne. Y bueno, pues ha traído un crecimiento muy interesante por su modelo comercial, por todas las funcionalidades que envuelve, que vamos a ver, la idea es que las platiquemos, las comentemos, que realmente resultan interesantes. De entrada, Yellowfin, pues como un perfil de la empresa, o sea, ella tiene más de 27 mil clientes a nivel mundial, tiene más de un millón de usuarios, ¿no? Más de 200 partners a nivel mundial, ¿no? Entonces la estrategia, la estructura de ellos es ir a través de aliados, de partners, de ERPs, de empresas de tecnología, ellos tenían un concepto muy interesante de embedded analytics, ¿no? Es decir, que ellos se integran y se acoplan a cualquier CRM, a cualquier ERP. Vamos a ver una particular interesante que tienen en el marketplace de Yellowfin, porque trae conectores para diferentes aplicaciones y de manera automática no nada más extraes la información, sino que te presenta un tablero ya predefinido. Está muy, muy interesante esa parte, ¿no? Y no tiene un costo adicional, o sea, es lo padre. ¿Qué empresas de análisis de mercados la tienen en radar hoy a Yellowfin? La tiene Gartner, y Gartner le está aproximando fuertemente hacia LIDER, lo vamos a ver. La tiene BARC, la tiene Nucleus, Ventana Research, IDC y EM. BARC está muy posicionado en la parte de Europa, ¿sí? Y Gartner, bueno, pues todo lo que es Estados Unidos y América. Vamos a ver cómo la tiene, ¿no? Gartner, aquí vemos. Este es el famoso cuadrante mágico. Aquí tenemos los líderes. Aquí tenemos los contenders, ¿no? Todos los famosos contenders. Y unos de aquí se están brincando acá. Ojo, ¿eh? Muchos que estaban como líderes ya van bajando, ¿eh? Muchos ya van bajando. En mi opinión, creo que Microsoft está como líder porque es una plataforma que es gratis y que es como empiezan las empresas a explotar temas de información, ¿sí? Pero muchos de los que estaban aquí ya han bajado. Y unos de los que estaban acá ya han subido, ¿sí? Yellowfin se encuentra acá. Yellowfin antes estaba por aquí hace unos seis años. Yellowfin se ha ido aproximando hacia ser un líder. Por eso es interesante que presten atención y que tengan en radar lo que es Yellowfin. Y sí, efectivamente, vemos que Salesforce ya trae su propio BI. Oracle, pues, está bajo. IBM está como nicho. Tabloqui sigue fuerte, la verdad. Sigue muy bien. ClickView está bajando, ¿no? Y Yellowfin se aproxima más hacia esta parte. Entonces, así es como lo sitúa Garner. Forrester. ¿Cómo sitúa Forrester a Yellowfin? Acercándose al líder también. Acercándose al líder. Es interesante, ¿eh? Porque muchos que eran líderes ya no están considerados como líderes, como esta de acá, como Click. Tablo sigue siendo líder, ¿no? Microsoft, qué raro, aquí no lo tienen como líder. Yo creo que los criterios que siguieron los de Forrester no lo ponen como líder, ¿no? Por funcionalidades, yo creo. Y aquí más bien es por participación de mercado. Pero, bueno, Yellowfin se está aproximando a este umbral de líderes. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. No es gratis. Vamos a entender cuáles son las funcionalidades de Yellowfin. Yellowfin, obviamente, inicia siendo un tablero tradicional. Esas son las funciones tradicionales. Es decir, puedes hacer un tablero de control muy vistoso, utilizando canvas para poder combinar fondos, poder generar un layout muy padre, envíos automáticos, Excel, CTL, etcétera. Aquí hay una faltita, perdón. Luego, ¿qué otras funcionales tiene Yellowfin? Y, pues, bueno, muchas de las empresas tienen que utilizar R o Python por afuera para poder integrar temas de analítica, de ciencia de datos. Yellowfin lo trae incluido, lo trae embebido, ¿sí? No es una tercera aplicación, ya lo trae embebido. Entonces, tú puedes generar un pronóstico muy rápido, puedes generar una tendencia rápida. O sea, trae conectores a muchas aplicaciones que hay en el mercado y te genera un tablero predefinido. O sea, a ver, hay conectores a Salesforce, a Dynamics, a Google Analytics, a YouTube, a redes sociales. Trae análisis de redes sociales. Yellowfin. Entonces, trae una serie de prestaciones muy interesantes para el usuario. Porque Yellowfin no nada más te va a ayudar a analizar tu entorno de la empresa, sino también qué es lo que está sucediendo en las redes sociales, en los medios. Qué es lo que dice el mercado, la comunidad de ti. Y también que tú voltees a ver qué están diciendo de tu competencia, ¿no? Es lo que te permite hacer la parte de redes sociales. La parte de análisis aumentado trae un modelo de análisis asistido muy poderoso. Trae lenguaje natural, es decir, te interpreta los indicadores, ¿sí? Y trae un tema de análisis continuo. Es decir, la parte de análisis continuo te está mandando alertas, está analizando la base de datos continuamente y te está mandando al momento cualquier situación atípica o anormal que detecta, te la hace saber. No es hasta que el usuario entra al tablero y se firma y analiza. No, es el usuario que está recibiendo todas las alertas al momento. Es algo muy interesante de Yellowfin. Y en lo particular de lo que yo noté en esta plataforma es que es tremendamente colaborativa. Es decir, del análisis lleva a un usuario a la acción y a la colaboración y encontrar una respuesta. Creas foros de discusión, creas tareas, creas presentaciones, creas historias, que es una funcionalidad que tiene muy interesante. Te permite dar mucho seguimiento en equipo vía tu dispositivo móvil y vía la laptop, ¿no? Entonces, es algo muy interesante que hay que tener en radar de esta funcionalidad. ¿Qué elementos tiene Yellowfin? A ver, trae un ETL. Y eso es algo muy importante. Trae un ETL. Muchas de las soluciones que vimos que están en el cuadrante mágico no tienen ETL. Es decir, Yellowfin te ayuda a preparar tus datos, te ayuda a ir a diferentes fuentes de información, a muchas fuentes de información e irlas integrando para producir los indicadores a través de fuentes combinadas. Ese es un tema bien importante, ¿sí? El ETL tiene un ETL, es algo de gran valor. Muchas de las soluciones que hay en el mercado muy vistosas y padres tienen que hacer una gran labor de preparación de información y darle de comer al tablero de control. Y se ve padrísimo, sí, pero lo importante es el tiempo que gastamos en la parte de preparación de información, ¿sí? Entonces, este es un atributo muy interesante que hay que tener en mente, la parte del ETL de Yellowfin. Te permite crear tableros, crear elementos de análisis aumentados ya embebidos dentro del tablero y te permite toda la parte colaborativa, ¿sí? Y obviamente puedes meter como un tipo canvas, puedes meter imágenes, temas iconográficos. O sea, realmente se hacen tableros muy padres, muy vistosos. Trae el monitoreo continuo. El monitoreo continuo es una funcionalidad que ellos tienen que se llama Signals. Signals está constantemente analizando tu fuente. Hay diferentes tipos de señales, es decir, diferentes criterios y algoritmos, como vamos a detectar una situación atípica normal y nos las está enviando a nuestro celular. O sea, no es hasta que nos conectamos, sino nos le está enviando a nuestro celular para poder estar monitoreando y analizando cualquier situación. Y aparte nos le explica con lenguaje natural procesado y aparte nos dan las correlaciones y las posibles razones del por qué hubo un breakdown hacia arriba o hacia abajo. Está muy, muy interesante. Lo vamos a ver. Y obviamente, pues, te permite poner en contexto el negocio, te muestra el estatus del indicador y te dice por qué, ¿no? Eso es algo muy, muy interesante. Y siempre de una manera muy padre, muy vistosa. Y redes sociales. Eso es lo que tiene esta plataforma que te permite analizar redes sociales. Muchos hablamos de análisis de sentimientos de redes sociales, pero realmente yo creo que pocas empresas lo hemos visto tangible, el tema de redes sociales, y aquí lo tiene, ¿vale? Vamos a ver, vamos a entrar a la plataforma y le vamos a dar un tour, ¿no? Muy, muy, muy ilustrativo de la fortaleza que tiene esta solución de inteligencia de negocios. Bien, bueno. De entrada, ya estamos aquí firmados. ¿Qué funcionalidades, qué facilidades ofrece el usuario? Bueno, de entrada te permite situarte. De este lado izquierdo, yo puedo ver todas las prestaciones que tengo. Es decir, yo puedo acceder a todos los tableros de control. Puedo ver qué usuarios están conectados. Puedo ver, puedo ver en la parte de exploración qué paneles o qué dashboards encuentro. Yo puedo hacer una búsqueda por un reporte específico, por un tablero específico. Puedo entrar a un storyboard. Un storyboard, van a ver, es una presentación que yo hago dentro de la solución. Esto es un storyboard, ¿sí? Es decir, no hay necesidad de hacer shortcuts o hacer copy-paste de PDFs, etcétera. Aquí lo que te permite es integrar dentro de la plataforma un presentador en donde traigas indicadores en vivo y lo combines con contenido. Y aparte lo puedas comentar y aparte lo puedas compartir y lo puedas exportar. Ese es un tema interesante, ¿no? Aquí estamos viendo un indicador en vivo en este storyboard. Entonces, es una funcionalidad muy interesante para estar evitando copiar y pegar. Traemos todo lo que son discusiones, foros de discusión remotos. Traemos la parte de señales, ¿no? O sea, aquí te sitúan las diferentes funcionalidades principales. Toda la parte de señales y alertamientos. Y la administración de la plataforma. Es decir, cuántos orígenes, los usuarios, los orígenes me refiero a bases de datos, los usuarios, los roles, los tipos de roles de usuarios, los grupos de usuarios, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí te ubica perfectamente de entrada la plataforma para que el usuario se pueda empezar a mover a lo largo de ella y empezar a hacer los análisis pertinentes. Hay cosas muy vistosas de esta plataforma y la primera de ella es que es muy predictiva. De una manera muy fácil, tú defines tu histórico como yo lo estoy haciendo en esta interacción. ¿Y qué te marca? Te marca una tendencia y automáticamente te genera un pronóstico. Nada de lo que definimos aquí se tuvo que hacer por fuera en error Python y luego incorporarlo. Todo es nativo. Voy a hacer una, voy a hacer un zoom sobre esa gráfica y vamos a ver cómo se estructura, cuáles son las funciones, cómo llegamos a ella. Le voy a dar edición y vamos a la parte de datos para ver las funciones, cómo las seleccionamos, cuáles son los tipos de tendencias, cuáles son los tipos de pronósticos que generamos. Y vamos a ver un tema muy interesante, que es el tema de análisis aumentado. Eso es algo fascinante, que la plataforma nos explique en lenguaje natural lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cómo se conforma? A ver, ahorita estamos yendo al área de administración de esa vista que teníamos. Obviamente aquí estábamos viendo sus diferentes dimensiones y métricas. Me voy a ir un paso atrás. Les voy a mostrar el ETL, ¿sí? El ETL. Esto es de gran valor para una solución de inteligencia de negocios porque es lo que te permite crear el tema de gobierno. Entonces, este es un componente de gran valor, ¿sí? Porque aquí definimos reglas de negocio, aquí vamos a definir campos, definimos bien los indicadores. Este es un tema muy interesante. La mayoría de las soluciones lo traen por fuera, tienen que integrarse con terceros. Aquí la gran ventaja es que ya tiene un ETL, ¿sí? Ese es un tema que se agradece a la plataforma. Luego, aquí seleccionamos diferentes, simplemente arrastramos las diferentes dimensiones, ¿no? Y las métricas y empezamos a producir la gráfica. Vamos a ver la gráfica. Aquí la tenemos. Vamos a editarla. En el eje vertical, yo ahí voy a ir poniendo los elementos que quiero, el indicador que quiero ver. Quité la parte de pronóstico y de tendencia. Uno simplemente, yo aquí tengo las funciones de promedio, de tendencia, de pronósticos, de acumulación, de análisis de conjunto. Simplemente arrastro y ya se genera la tendencia. Y yo puedo editar y definir qué tipo de tendencia. Si es un promedio móvil, una regresión lineal, polinomial. O sea, ya está embebido. Entonces, yo puedo generar una regresión lineal y listo. Entonces, ya está, esta plataforma da esta prestación de que los usuarios pueden empezar a generar ese tipo de funciones, de tendencias y también de pronósticos sin tener que ser programadores o expertos en R o en Python. Yo selecciono la función de pronóstico y la jalo y automáticamente me sugiere generar un tipo de pronóstico que nos selecciona. Por ejemplo, aquí nos da una tendencia automática, pero también podemos seleccionar una subvención exponencial, una subvención exponencial simple, doble, triple. Depende del tipo de información, depende de la limpieza de datos que tengamos. Depende de lo que traigamos de información también para sacar, para ver qué tipo de función estadística vamos a analizar. Y aquí, pues, ya nos generó, ya nos generó una, un pronóstico de una manera muy simple. No somos científicos de datos, pero estamos teniendo una función de científico de datos aquí. ¿Por qué? Porque como dueños del proceso sabemos que queremos analizar, ¿sí? Y sabemos que queremos ver hacia dónde se está moviendo la información. Ok. Esa es una de las prestaciones interesantes que notamos en la plataforma. Y yo creo que las funciones principales que tiene la plataforma es esta. ¿Ven este signo, este rayo que tiene por acá? Bueno, pues, este rayo lo que nos permite es crear un análisis aumentado. Es decir, nosotros no definimos nada, nada, nada. Ni le dimos alguna sugerencia a la plataforma de cómo hacer un análisis automático. Nada, 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 nada. Ni tampoco definimos un porcentaje de los subliers, nada. Todo lo generan los algoritmos de la plataforma. Yo aquí quiero que nos explique, por ejemplo, el profit. Nada más el profit, así. Y nos va a empezar a hacer un análisis. La plataforma lo que hace es que está definiendo cuáles son las dimensiones que debiéramos de entender nosotros o de ver para entender el profit y luego genera la gráfica automática y luego genera la explicación automática. O sea, este es un cúmulo de funciones de inteligencia artificial muy interesantes. No es inteligencia artificial, es machine learning no supervisado, ¿sí? No supervisado, que eso es de gran valor, que nos empieza a explicar lo que sucede. Eso es algo muy, muy padre porque al usuario le da opciones de por dónde debe de mirar el indicador para su, para el tracking del proceso que está haciendo. Yo le doy un clic aquí y hago un zoom sobre la explicación que nos está dando. Fíjense qué interesante. Una vez que seleccionó la dimensión, nos presenta la gráfica en automático y nos explica, pues, que está, que aquí, por ejemplo, que los primeros tres camp regions que son de Europa, Norteamérica y Australia combinados son un 85% del valor que yo traigo. Y el mínimo del profit es de este valor que está en Latinoamérica y el máximo profit está en Europa con una diferencia de tanto. Aquí lo que está haciendo es una explicación de la estadística descriptiva, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo nos empieza a interpretar ya temas de tendencias, temas de proyecciones. Pero esto es algo, créanme, de gran valor, padrísimo, que la plataforma nos ofrece, ¿sí? Que nos explica, nos explica el indicador. Luego, por acá, vemos otro tema padre. Vemos cómo nos está, estamos viendo puras tendencias, ¿no? Puras tendencias de estos productos que tenemos que son campamentos, ¿no? En estos cuatro continentes estamos viendo, por ejemplo, cuáles son las tendencias y cómo se van a mover. Y nos empieza a explicar la tendencia, el profit, hacia dónde se mueve, si va a la alza, si va a la baja. En un periodo determinado, cuáles van, en dónde vamos a tener mayor asistencia, en dónde menor asistencia. Todo eso nos lo empieza a explicar la plataforma, ¿no? Y otra funcionalidad padre que tiene es que nos puede hacer comparaciones, ¿no? Comparar dimensiones. ¿Sabes qué? Quiero que me compares Europa con Australia y quiero que me compares esta métrica. O sea, ahí estoy seleccionando una comparación directa. Y nos empieza a generar la comparación. Ahí sí nosotros fuimos ya más directos, buscamos algo más específico. Y en base a esas directrices que le damos, nos empieza a generar las comparaciones entre estos dos continentes. Nos empieza a dar una explicación en lenguaje natural. Nos está explicando aquí que la varianza de todas las campings que hay en esas zonas, pues aquí es donde menor hay, aquí es donde mayor al crecimiento. Nos está mostrando la media para ver una desviación. Nos da diferentes elementos para poder ver cuáles son las razones. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una comparación por periodo, ¿sí? Aquí estamos viendo el comportamiento de Europa, el comportamiento de Australia, por ejemplo. Entonces, está muy interesante todas las diferentes prestaciones que nos da la solución para poder ver estas, tratar de entender lo que está pasando. Entonces, lo que es análisis aumentado es algo que trae muy claro y muy desarrollado Yellowfin. Porque aparte, la explicación nos la dio en español, ¿no? No la puede dar en inglés, no la puede dar en francés, en portugués, ¿no? Tiene diferentes idiomas. Entonces, esas son de las cosas muy padres que luego va a combinar con otra función que es la parte de señales. Voy a mostrar algo interesante en la parte de presentación, ¿no? Y luego ya nos vamos a temas de colaboración. Nos permite crear infografías. Aquí lo que estamos viendo es una infografía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en esa facilidad de crear tableros en formato de Canvas, pues aquí nos va diciendo, por ejemplo, los participantes, el total revenue, información de leads, información, algo de sexo femenino, ¿no? Este, cuánto se ha gastado en campañas, en agencias, en redes sociales, etc. Entonces, uno puede hacer una especie de infografía y lo vas combinando con indicadores. Obviamente, cada indicador en su momento, tú puedes hacer ese análisis automático o esa comparación que hicimos hace rato, la podemos empezar a hacer, ¿no? Entonces, te permite presentar la información de diferente manera muy, muy interesante, ¿sí? También, también nos permite generar distribución de la información, ¿no? Nos permite, uno como usuario, uno como usuario puede empezar a hacer distribución de la información en base a reglas, ¿sí? Aquí en esta parte de arriba, yo puedo distribuir la información por correo electrónico, etc. La puedo exportar en estos diferentes formatos. Pero aquí lo interesante es los tipos de alertas que podemos crear. Aquí, por ejemplo, podemos crear una especie de difusión vía emailing automático o podemos crear una tarea inteligente, que la tarea inteligente es, tú empiezas a establecer una regla de negocio, ¿sí? Una regla de negocio para poder definir en qué momento se debe de disparar o no esa tarea inteligente, ¿no? Pero esto lo hace un usuario. En otras plataformas lo tiene que programar el área de TI. Aquí no. Aquí lo hace el propio usuario, ¿no? Que es de las cosas padres que tiene esta plataforma. Bien. Ahora vamos a ver la parte colaborativa. Ahora yo estoy detectando, ahora yo estoy detectando que hay algo que comentar en algunas de las, de los tableros de control, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay un signo de más. Este es un shortcut a muchas de las funciones que tenemos en este lado, ¿sí? Este shortcut, ¿qué hace? Nos permite crear reportes muy rápido, muy simples. Nos permite crear tableros en base a Canvas muy fáciles. Nos permite integrar una nueva fuente de información, un nuevo origen de datos. Dentro de los orígenes de datos, déjenme, les muestro algo rápido. Yo aquí traigo todos los plugins ya de las redes sociales, ¿sí? Yo puedo generar un tablero de cualquiera de estas redes sociales. Ahorita vamos a entrar a una de Twitter, por ejemplo. Pero también yo puedo entrar a cubos que ya hayan estado predefinidos por alguna otra tecnología. O puedo entrar a cualquiera de estas bases de datos. Es decir, trae una serie de conectores importantes a otras bases de datos. A SAS, a SAP, a Teradata, a Netisa, a Oracle, a Postgres, a Progres, a Mongo, a MariaDB, etc. Trae muchos conectores a bases de datos muy interesantes, ¿no? Pero bueno, este shortcut nos permite acceder a una tarea rápida. Vamos a hacer una tarea en este momento. Una tarea es, oye, detecte algo, yo soy el director comercial y se lo mando a un regional, ¿sí? Oye, a favor de comentar este tema. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí, yo puedo integrar archivos, puedo integrar videos, como complemento a la pregunta que estoy haciendo. Puedo generar una vista instantánea, un screen, ¿no? En este caso yo lo voy a hacer aquí, puedo hacer un zoom, ¿sí? Sobre esta parte yo quiero hacer el screenshot, le doy continuar. Con estos elementos yo puedo señalar, oye, a ver, pues, ¿qué onda acá? ¿Y qué pasó por acá? ¿Sí? Lo guardo. Lo voy a mandar a un grupo de usuarios o a un usuario. Y esta debe ser una tarea con prioridad media que debe ser contestada al 1 de agosto, ¿no? Y le damos a enviar. Entonces, nos permite, nos permite interactuar y hacer tareas. ¿Yo en dónde veo todas las tareas que me están llegando o que yo genero? Yo me voy de este lado, me voy al usuario que soy, me voy a las tareas. Y aquí vamos a ver todas las tareas que se han generado, ¿sí? Entonces, yo aquí voy, por ejemplo, voy a seleccionar cualquiera de las tareas. Me voy a esta de acá. ¿Sí? Y aquí yo le voy a dar un clic a screenshot. Este es un screenshot que a mí ya me habían enviado, por ejemplo, donde me están preguntando, oye, ¿qué onda con el revenue aquí versus presupuesto? Y aquí podemos continuar comentando y participando. Y aparte puedo continuar compartiendo archivos, videos, imágenes. Y puedo compartir informes hechos en la plataforma, hechos en Yellowfin. Por ejemplo, este informe lo jalo y ya lo arrastré. ¿Sí? Ya está acá. Y envío. Entonces, yo empiezo a crear como un medio de comunicación directo respecto a un tema hasta que se resuelva. Entonces, yo puedo traer varias tareas que se van generando en función de un indicador. Un indicador es el resultado de un proceso. ¿Sí? Entonces, estamos viendo temas de ventas, temas de colocación, temas de captación, temas de cambio, temas logísticos, temas de facturación. Y aquí lo vamos resolviendo y lo vamos comentando. Entonces, esta es una de las funciones muy interesantes que tiene Yellowfin, que está sumamente, sumamente enfocada a la parte de la colaboración. ¿No? Y algo también que está muy estrecho a la parte de colaboración es que podemos hacer foros de discusión. Es decir, puedo crear un tema particular de marketing, puedo crear un tema particular de seguimiento de ventas, ¿no? Vamos aquí a secuencias de discusiones. En secuencias de discusiones, estas son... Déjenme voy aquí a algún ejemplo que traigo. Unidad de información. Bueno, aquí traigo un ejemplo de llegadas o despegues o eventos. Aquí está este, eventos. Aquí trae este. Podemos crear varios. A ver, aquí. Yo puedo crear un foro de discusión. Yo puedo seleccionar aquí el invito de los usuarios dados de alta en la plataforma. Y puedo empezar a ver, puedo empezar a generar mensajes. Y aquí yo puedo ver todo el histórico de los mensajes que se han hecho. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy aquí a generar un mensaje. Yo puedo crear o un mensaje, una tarea, o puedo crear una actividad específica, como por ejemplo... Fíjense qué interesante. Puedo lanzar una encuesta. Yo puedo lanzar una encuesta aquí. ¿Sí? Y aquí yo voy a poner descuentos. Vamos a dar descuentos, sí o no. ¿Sí o no? Y esta encuesta es de prioridad alta y hasta el 31 de julio va a estar asignada y lo vamos a asignar a este grupo de usuarios. Listo, ya se mandó. Puedo crear encuestas inmediatas. Y aquí les vamos respondiendo. O sea, alguien entra, la ve. Sí, vamos a dar descuentos. Voto. Y vas viendo el nivel de respuesta. O sea, eso sería... Hay empresas que lo hacen en Excel, de manera manual. ¿Sí? Que emplean recursos valiosos. En general, algo que se puede hacer de manera automática. Y también podemos crear una tarea. Oye, pues, vamos a comentar una licitación con el gobierno, ¿no? Y vamos a ver cuáles son los precios que están en el mercado en el análisis que traemos. Y lo mandamos. Y aquí ya empiezan a responder todos. Bueno, pues, ya se contactó a usuarios. Listo. Ya empieza todo el flujo de comunicación, ¿no? Entonces, aquí se va alimentando en este foro de discusión todas las cosas referentes a un tema. Aquí las vamos viendo. ¿Sí? Y aquí se les va dando seguimiento. Esta es una plataforma bien colaborativa. Muy colaborativa. Es la más colaborativa en el mercado. Lo que estamos viendo ahorita. Entonces, aquí vamos alimentando y dando seguimiento. Entonces, esto es algo que ha ayudado a muchos clientes a integrar procesos. E integrar seguimientos, ¿no? Es algo de gran valor que muestra esta plataforma. Otra función que me gustaría mostrarles rápidamente es el tema de señales. El tema de señales es esta función que está acá. Está muy ligado con el tema de machine learning. Está muy ligado con el tema de análisis aumentado. Está muy ligado con interpretación, con lenguaje natural procesado. A ver, uno se entera de algo cuando entra al tablero, el 99% de las veces. Y lo que necesitamos es tomar una acción al momento. Entonces, esta plataforma lo que nos permite es, nos está monitoreando constantemente la base de datos. ¿Sí? Y conforme a los parámetros o el tipo de señal que queramos, nos está mandando esa señal. ¿Cuáles son los tipos de señales que tenemos? Son estas. Tenemos, por ejemplo, los cambios de tendencias, atributos nuevos. Cada señal que estamos viendo tiene un algoritmo diferente. ¿Sí? Cambios en el promedio, cambios en la suma, cambios en la volatilidad, breakdowns, rupturas, cambios, subidas y caídas, ¿no? Entonces, aquí el usuario le está llegando en su tablero, pero también en el dispositivo móvil, que lo vamos a ver. Y le llegó una señal sobre un tema del call center, ¿no? Vamos a suponer, donde se experimentó una subida del 260%. Vamos a ver qué es. Yo le doy un clic aquí a la señal. Y en automático nos presenta un histórico de comportamiento. Nos muestra el histórico dentro de la tendencia normal. Y aquí un breakdown. Aquí está el rompimiento. De este lado, en la parte de abajo, vamos a ver, vemos que podemos comentar, podemos compartir, ¿sí? Podemos ver la relevancia de la información que estamos viendo. Podemos ver un análisis automático y podemos ver historia. Historia es que compartes contenidos, presentaciones e indicadores, ¿no? Es como un booklet que tú armas con los indicadores. Ahorita lo vamos a ver. Y aquí te está dando las correlaciones. Pues, mira, este punto, pues, mira, hubo una subida de asistencia fuerte. Hubo un incremento de comentarios fuerte. Pero también hubo felicitaciones. Seguramente las broncas que hubo fueron superiores. Yo le doy un clic acá. Le doy siguiente. Y yo puedo explorar, por ejemplo, lo que sucedió. Y me voy a ese detalle. Entonces, ya me está diciendo, mira, aquí hubo un rompimiento, pero estabas bien. La bronca que tú tienes que arreglar está por acá, ¿sí? Aquí traes una subida fuerte. Y en esta subida que estamos viendo, estamos analizando la asistencia y orientación, el indicador de asistencia y orientación, comentarios, sugerencias, etcétera. Y podemos empezar a ver relevancia de lo mismo. O sea, te empieza a desgranar y te empieza a explicar lo que está sucediendo. Ese es un tipo, y obviamente tú puedes opinar si te fue útil o no esa señal. O qué acción vas a llevar a cabo. La voy a resignar, la voy a ignorar, o la voy a compartir, o la voy a cerrar. ¿Sí? Esa es otra de las cosas que puedo hacer con esa señal. Lo interesante es que estas señales, ¿no? Que son alertas, pues también las podemos traer a la mano. Y a la mano es esto. Aquí, bueno, déjenme... Este es mi celular, ¿no? Este es el celular. Yo aquí traigo diferentes funciones, línea de tiempo, señales, historias, ¿no? Y aquí la idea es que yo esté recibiendo esas señales. Yo muevo las señales y voy a empezar a ver esos mismos rompimientos. Pero aquí en mi celular, entonces yo puedo... Por ejemplo, hay uno del 53%. Me muestra una gráfica rápida. Me dice que es la suma de monto, de ventas. Comenzó una subida prolongada, tal periodo, en esta categoría. Le doy un clic y vemos qué es lo que está pasando. Y nos empieza a dar información. Nos empieza a interpretar, pues mira, el promedio de la subida prolongada fue de 5,570, que se situó en un 52.65% por encima del promedio móvil. ¿Sí? Y aquí estamos viendo que esta señal, ¿sí? Es aquí donde tiene el punto de rompimiento. Vamos a ver la relevancia, que la relevancia es como los datos preliminares. Perdón, meto una llamada ahí. Son como los datos preliminares que estoy viendo. ¿Sí? Y luego estoy viendo un análisis. Este análisis, ¿sí? Este análisis que estamos viendo es un análisis aumentado. Nos está mostrando la gráfica y nos está interpretando con lenguaje natural las posibles causas, las posibles causas de ese comportamiento atípico de esa información. Esto lo podemos aplicar a temas comerciales, a temas de comportamiento de ventas, a temas de cobranza, a temas logísticos, a temas de captación, a temas de comportamientos de clientes en particular, para detectar un comportamiento atípico, etcétera. Entonces, aquí nos empieza a mostrar las diferentes opciones que yo debo de analizar para entender esa subida disruptiva, ¿no? Entonces, esas son de las cosas padres que tiene esta plataforma, que también vía dispositivo móvil puedes empezar a analizar. Y para ir cerrando la sesión, quiero mostrar algo interesante. Estamos entrando al Marketplace. ¿Qué es el Marketplace? Son todos los conectores con todas las aplicaciones con las que se puede comunicar Yellowfin para crear un tablero en automático, ¿sí? Y aquí vemos estos ejemplos. A ver, yo puedo conectarme con DocuSign, por ejemplo. Yo puedo crear un tablero de DocuSign para ver todos los documentos que estoy firmando, qué tipos de documentos, con quién los comparto, ¿sí? Puedo analizar Facebook, puedo analizar Facebook Advertisements, Advertisings, puedo ver Google Analytics, puedo ver GitHub, puedo conectarme en automático con Instagram, con H2O. H2O es una plataforma de ciencia de datos, ¿sí? Esta plataforma, yo puedo producir ahí algún algoritmo y la puedo me ver como una función natural dentro de Yellowfin. Me comunico con JSON, MailChimp. Yo uso MailChimp, por ejemplo, para las campañas. Y, obviamente, les voy a mostrar cómo se ve todo el juego de campañas dentro de MailChimp, que me ayuda a monitorear. Y yo sé, por ejemplo, cuándo se reenvían las campañas y cuándo se abren los mails, por ejemplo, ¿no? Es algo bien interesante. Yo no hice nada, lo hice solo a la plataforma, ¿no? Entonces, yo aquí traigo ya unos tableros predefinidos con Salesforce, con Dynamics, con Sugar, en fin, que son cosas que sirven, que son valor agregado importante, porque yo nada más doy data a la cuenta y puedo empezar a analizar y a tener acceso a esas prestaciones tan padres. Vamos a verlo. OK. Vamos a ver, por ejemplo, el de MailChimp. Si yo le doy un clic aquí, nos vamos a Orígenes de Datos. Vemos que nos permite dar de alta los plugins. Esos son los conectores que vimos. Se bajan y se dan de alta en el área de administración. Y aquí yo lo que tengo, el MailChimp, es un tablero predefinido, que me dice cuántas campañas he hecho, cuántos emails se han enviado, cuál es el OpenRay, cuál es el ClickRay y cuáles son los subscribers, ¿no? Y aquí empezamos a ver mucha información que nos da sola la plataforma, que solita nos construyó el tablero de control. Aquí estamos viendo, por ejemplo, aquí hay cosas bien padres que nos da. Aquí nos da el Average de la industria. Y en qué momento hemos estado abajo del Average y en qué momentos muy arriba del Average de la industria, ¿no? Aquí podemos ver todas, por ejemplo, el de Zona BI, de Yellowfield, que se estuvo enviando. Aquí estamos viendo los emails enviados, el OpenRay y los unsubscribers, que siempre hay unsubscribers, ¿no? Entonces, te permite ver de una manera automática ya indicadores muy, muy interesantes, ¿no? Aquí estamos viendo igual cuál es el índice de apertura, cuáles son las listas, ¿no? Cuáles son los unsubscribers, ¿no? E incluso si alguien ha llegado a marcarnos como abuso, ¿no? Abuse, ¿sale? Entonces, son tableros predefinidos. Ahora, vamos a ver algo de redes sociales, que también la red social ya es un tablero predefinido, ¿sí? Vamos a verlo. Aquí lo que estoy haciendo es que está bajando la información en vivo del tema de la red social. Entonces, aquí ya está, ya no está arrojando información. Le voy a dar otro refresh. A ver si termina de bajar todo, porque baja lo último. Ahí va. Bien. Bueno, a ver, ya empezó a bajar. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí estoy haciendo un análisis rápido, ¿eh? No quiero, no voy a hablar mal de nadie. Nada más son ejemplos de cuentas que yo di de alta. Que es de la Secretaría de Salud, que es de López Obrador, de Gatelli y de Sheinbaum. Es nada más para mostrar ejemplos, ¿sí? No es con ningún fin político. A ver, aquí estamos viendo, por ejemplo, el número de outbounds generados por ellos. Es decir, el número de tweets generados por ellos. Y aquí nos permite ver la actividad, ¿no? ¿En qué horario y en qué día de la semana tienen más actividad? Pues, obviamente, la Secretaría de Salud, pues, está muy activa, ¿no? Y aquí estamos viendo los inbounds, es decir, de los tweets que generan ellos, cuáles generan, cuáles generan inbounds, cuáles generan engagement, cuáles generan comentario. Y aquí lo estamos viendo. Por ejemplo, aquí hay uno que genera 1,024,000 de engagements, ¿no? Entonces, son análisis automáticos que te permite ver. Y aquí uno también va a poder ver cuáles son los favoritos, los retweets, los mentions, etcétera, de cada uno de ellos, ¿no? Yo los di de alta a ellos porque yo estoy comparando mi cuenta, mi cuenta de Twitter, contra la de ellos. Solamente, pues, yo no tengo el nivel de actividad que traen ellos, ¿sí? Pero sí nos permite ver, yo puedo poner a los competidores, ¿sí? A ver, si yo fuera una empresa automotriz, por decir algo, Ford, yo quiero ver qué está haciendo, yo doy de alta a Chevrolet, voy a dar de alta a Nissan y a Volkswagen, para ver qué están haciendo ellos. Y yo empiezo a monitorear lo que están haciendo ellos, para ver qué ofertas, qué están haciendo en el mercado. Y también la percepción del mercado, cómo los está viendo y cómo reacciona el mercado. Es algo que también podemos ver. Entonces, aquí vamos a ver la comparación de competidores. Los competidores son los que yo di de alta, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son los tweets por día y cuáles son los tweets que me contestan. Entonces, yo estoy viendo la actividad de ellos y también empiezo a ver la actividad de inbound que generan ellos. Entonces, yo lo puedo dar rápidamente a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ¿sí? Le doy un clic aquí y empiezo a ver cuáles son los tweets que están generando ellos. ¿Y quién le está contestando a la Secretaría de Salud? Pues, aquí vemos que la jornada, que hay un cuate que se llama Julio Santaella, imagen televisión, etcétera. Entonces, aquí estamos viendo ya los inbound, que nos van generando. Entonces, aquí estamos viendo, ¿qué puso la jornada? Pues, puso que suman 46 mil empleados de salud contagiados, ¿no? Etcétera. Entonces, ahí se está viendo en crudo la información que se está generando. Y no hay nada más veraz que una red social sin sesgos, ¿no? No hay nada más veraz que eso. ¿Cuál es la opinión de la gente? Es el mejor campo para poder filtrar, para poder medir, sentir, no filtrar, sino sentir, medir lo que está diciendo la gente, ¿no? Ya no hay que mandar a 2,000 personas a hacer encuestas, ¿no? Ahora las encuestas las hacemos en automático, en las redes sociales, y el resultado es en segundos, en segundos. Entonces, este es un ejemplo de lo que tiene Yellowfin en la parte de redes sociales, ¿no? Que es muy, muy, muy interesante. Uno puede ver rápidamente qué está haciendo la competencia, cuál es la percepción de nosotros, ¿no? Ante la competencia, de dónde nos están contestando, lo que nos están contestando, etcétera. Entonces, a ver, para hacer un resumen rápido, Yellowfin nos permite ver de una manera muy fácil y rápida la información con componentes predictivos, nos permite hacer integración de información, nos permite... Me voy a remitir acá. Nos permite integrar fuentes, que es algo muy importante, nos permite preparar la información. No tengo que tener una tercera aplicación, sino que ya sola Yellowfin trae una ETL. Nos permite preparar información muy simple, con componentes predictivos y con componentes de análisis aumentado, que es algo muy interesante, muy importante. Nos permite hacer este monitoreo de situaciones atípicas. Yo aquí puedo establecer cualquier tipo de situación atípica, ¿no? Una operación irregular. Obviamente se crean falsos positivos, ¿no? Cuando ya haces una valoración de documentación en vivo. Pero, de entrada, un análisis natural de la información te va a arrojar el dato para poder generar una detección de una situación atípica. Que te va a mandar a tu celular, etcétera. Y siempre te está dando información, tanto de manera descriptiva, como de manera predictiva, ¿no? Siempre te va a estar poniendo en contexto. Entonces, yo creo que esta es una solución muy interesante que hemos analizado con clientes. O sea, con clientes que la tienen, ¿sí? Nos han pedido que la volteemos a ver. La hemos volteado a ver a detalle. Es interesante. Así es como se está moviendo, así es como se está moviendo en el mercado. Así es como la ve Gartner, ¿sí? Gartner la sitúa como una solución visionaria. Y no a más Gartner. Muchas la ven como una solución visionaria. Se ha ido moviendo más hacia la parte, hacia la parte de líder, ¿no? Es interesante este efecto, ¿eh? Porque muchos que estaban acá ya van de bajada. Y eso es porque no han innovado. Y no han sacado cosas que orienten y que asistan al usuario a la parte de análisis de información. Y Forrester, pues, también está situando ya cada vez más hacia la parte, no, a Yellowfin, hacia la parte de líder, ¿no? Así es como la ve el mercado. No es una solución nueva. Tiene 17 años. Tiene 17 años en el mercado. Trae un crecimiento interesante. Su modelo es de membresía anual. Su modelo es de membresía anual. Es muy accesible. Muy accesible. A ver, todos los proyectos millonarios que había hace 10 años de información, ya no existen. Ya se acabaron. Hoy todo es muy accesible. La tecnología se ha abaratado tremendamente. ¿Qué hay que hacer? Usarla, probarla. Entonces, pues, yo los invito a que si alguien se está interesado, nosotros los ponemos en contacto, ¿sí? Para que prueben, vean la tecnología. Y, bueno, pues, conozcan algo más allá de lo típico que hay en el mercado. Van la pena. Muchas de las soluciones que hoy están, por ejemplo, también en la parte de liderazgo las vamos a presentar. Y vamos a conocer por qué son, por qué están como líderes, ¿no? ¿Por qué Tableau está como líder? Vamos a hablar. Vamos a ver a detalle por qué Tableau está como líder. Digo, Microsoft, pues, no hay mucho que hablar porque es gratis, ¿no? Pero vamos a conocer a Typo, ¿no? Yo estoy seguro que pocos de los que estamos aquí les suena a Typo y miren, es líder, ¿no? Entonces, estas soluciones las vamos a presentar. Y, pues, la idea es ponerlas ustedes para que bajo el criterio de ustedes y necesidades de ustedes puedan probarlas. No hay ninguna solución mejor que otra. La mejor solución es la que cubre la necesidad específica que tenemos. Por mi parte es todo. Les agradezco mucho el tiempo que me permitieron para poder presentar esta solución. Vamos a mandar el programa del mes de agosto, donde hablaremos de otras dos tecnologías nuevas, padres de información, ¿no? Tecnologías disruptivas, ¿no? Muy interesantes. Y, bueno, espero que haya sido de gran utilidad. Les va a estar llegando el sistema, les va a estar llegando el video. De la sesión de hoy, bueno, pues, cualquier comentario estamos a sus órdenes y con todo gusto podemos hacer la liga con la gente de Yellowfin. Cuídense mucho, que tengan muy buen fin de semana. Gracias, hasta luego.